¡Les vamos pues! Ok, muy bien chicos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Es la continuación del tema del día de ayer, ¿verdad? Entonces título ya no van a escribir, solo fecha en donde les corresponde escribir. Bueno, ayer vimos la carátula. Dijimos que la carátula es la última, la primera o la hoja que tiene que ir en medio del trabajo. ¿Dónde tiene que ir la carátula? La primerita. La primera. Ah, excelente, es la primerita, ¿verdad? Porque si no va la carátula yo no voy a saber de quién es el trabajo, el proyecto, ¿verdad? El informe. Entonces es la primerita. A ver, ustedes ayúdenme. Así ordenadamente, ¿verdad? Levantando su manita en reacción de Zoom. No vayan a ir activando micrófonos bien solo. Díganme qué datos lleva una carátula. Vamos a ver. Tengo aquí, me va a ir diciendo uno cada uno. Para que tenga la oportunidad de participar más. Fabián, dime un dato. Mís, el colegio donde uno estudia. Ok, muy bien. Ya está el colegio, la institución, ¿verdad? Emanuel, un dato. Mís, la maestra del grado de la materia. Ah, muy bien, excelente. Randy. Mís, el nombre de la maestra. Ok, también, muy bien. Alex. La clave, pero eso se obtiene. Ah, muy bien, la clave, ¿verdad? Es más, ya en la universidad no colocan clave, sino que colocan carnet. Un número de carnet que les dan, ¿verdad? Isabela. Mís, el tema. El tema, muy bien. Emilio. El nombre. El nombre de quién, de qué, o qué. De quien lo hace. Ah, muy bien. El nombre de quien elaboró el trabajo, ¿verdad, Josué? La fecha, mis. La fecha, Naomi. El grado, mis. El grado, excelente. Muy bien, chicos. Ah, y tengo a Ashley. Ashley, Ashley. El nombre de la materia. El nombre de la materia, ¿verdad? O del curso. Muy bien. Bueno, nos quedamos ayer en índice, ¿verdad? ¿Qué fue lo último que copiaron en índice? Es donde numeramos los temas y sus temas del trabajo. Eso fue lo último que nos dijo. Excelente, Hilary, gracias. Muy bien. Bueno, ya vamos a hacer un ejemplo de índice. Sí, solo les dije que primero mejor vamos a copiar y después vamos a ir haciendo los ejemplos para que no dejen hojitas o espacios en blanco, ¿ok? Bueno, vamos aquí con el número tres. Introducción. Introducción. Primero les voy a decir qué van a copiar y después vamos a realizar los ejemplos, ¿ok? Introducción. Fabián, dime. Sí, ¿dejamos espacio en el índice para el ejemplo o no? No, no, por eso lo vamos a hacer de último, para que ahorita no dejen espacio. Ah, bueno, Mish. Ajá. Introducción, vamos. Introducción. Bueno. Aquí es donde escribimos, o donde se escribe, ¿verdad? Vamos copiando. Aquí es donde se escribe. Aquí es donde se escriben. Repito. Aquí es donde se escriben. Mish, repite, papi, se repite, papi. Aquí es donde se escriben. ¿Listos? Los antecedentes. Los antecedentes. Los que... Antecedentes. Miren, pues se los voy a ir escribiendo yo en mi pizarrón. Espérenme. Espérenme, espérenme. Ay, no quieren. Se los voy a ir escribiendo. Aquí es donde se escriben los... Los antecedentes. De donde surge... La investigación. ¿De dónde surge la investigación? Y las motivaciones del investigador. Ahí está en pantalla. Y las motivaciones del investigador o la investigadora, ¿verdad? Dependiendo si haya sido un hombre o una mujer quien haya elaborado el trabajo. Pero bueno, ¿cómo así? Donde escriben los antecedentes de donde se surge la investigación. ¿No les surge duda eso? ¿O entienden así perfectamente tal y como está? ¿O tienen duda? No, no entienden, ¿verdad? Ya decía yo. Bueno, miren pues. Yo también. En la introducción, como su nombre lo dice. Introducción. Cuando escuchan introducción, yo me imagino como que introducir algo en algún lugar o algo así. ¿O no se imaginan ustedes eso? ¿Qué se imaginan? Introducción. Bien, dicen ahí. Ok, bueno. Si yo escucho introducción, lo que viene a mi mente es, por ejemplo, introducir algo a un lugar. Bueno, la introducción sirve para eso. Para darnos una idea, ¿ok? ¿De qué va a tratar el tema? Por ejemplo, dice, ahí es donde se escribe de dónde surge la investigación. Eso quiere decir de dónde sacamos la información o por qué quisimos investigar de este tema. Por ejemplo, si yo les digo. Bueno, en mi introducción les voy a colocar. Vamos a hablar sobre el libro de ciencias sociales. Bueno, voy a escribir. Este libro fue elaborado con el propósito de que los chicos de quinto o los chicos de cuarto, ¿verdad? Aprendan más sobre temas específicos de ciencias sociales. Ahí es un algo resumido, ¿verdad? Pero yo les estoy explicando en la introducción, ¿sí? De qué va a tratar el tema o cuál fue mi motivación para investigar ese tema. Ahora, ¿ahora sí les quedó claro o todavía hay duda? Muy claro. ¿Claro? A mí lo podría repetir. Ok, ahorita vuelvo a repetir así rapidito. Se me dio a trabar. Bueno, solo voy a ver los que hicieron mi mente levantada. Fabián, ¿tienes duda o se te olvidó bajar la manita? Se me olvidó bajar la mano y se abrió a la boca. Ok, no te preocupes. Bueno, vuelvo a repetir así rapidito. En breves palabras, entonces recuérdense que la introducción es donde yo voy a escribir qué me motivó a investigar sobre ese tema, ¿ok? O por qué investigué de ese tema o cuál es el propósito, ¿verdad? Esa es la introducción, como que introducir, como que darles una idea de qué se va a tratar el trabajo. Por ejemplo, los chicos de quinto hicieron un portafolio de qué? Recuérdenme, ¿qué mapas? A ver si me recuerdo. De las regiones de América. Ah, excelente, de las regiones de América. Y va a haber los de cuarto también hicieron un portafolio de qué mapas? Sí, Centroamérica. De Centroamérica. Ah, excelente, países de Centroamérica, ¿verdad? Diferentes grados realizaron diferente tema. Por ejemplo, en quinto, yo en mi trabajo, como yo no les pedí introducción, entonces obviamente no me iban a colocar nada, ¿verdad? Pero yo en mi trabajo, si les hubiera pedido introducción, ustedes me tenían que explicar cuál era el propósito del trabajo de los mapas de las regiones de América. Por ejemplo, podían colocar, este trabajo fue elaborado con el propósito de aprender más sobre las regiones de América, los países de América, las capitales, ¿verdad? Los nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Y con cuarto pudieron haber escrito en su introducción. Este trabajo fue elaborado con el propósito de saber más sobre los países de la región de Centroamérica, aprender sobre su cultura, su idioma, sus monedas, ¿verdad? Esta es la introducción donde yo les estoy dando una idea de qué trata el trabajo. Ahora sí. Ahora sí. Están ahí. ¡Micho, ya copiaron eso! Ah, ok. Bueno, ya copiaron eso. Muy bien. Bueno, vamos aquí con la siguiente. Número 4. Número 4. ¿Qué se imaginan ustedes que viene en el número 4? Ni idea. Viene el cuerpo del trabajo o el contenido. Este está muy fácil. El cuerpo del trabajo o el contenido. Bueno, ¿ya escribieron eso? Cuerpo del trabajo o contenido. No, ok. Tranquilos, pues. Tranquilos, tranquilos. Paciencia. Cuerpo del trabajo o contenido como número 4. Bien, Miss. ¿Ya? Ya. Muy bien, excelente. Excelente, excelente, excelente. Bueno. Les voy a escribir en mi pizarra lo otro. Veamos, pues. Ahora sí. ¿Qué es el cuerpo del trabajo? Es donde, vamos escribiendo, es donde, es donde se exponen. Este es el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Exactamente. Es donde se exponen, en breves, pero en otras palabras, ¿verdad? Los temas de la investigación. Eso quiere decir, con el cuerpo del trabajo, por ejemplo, en quinto fue todo lo que escribieron de las regiones de América y los mapas. En cuarto fue todo lo que escribieron de los países de Centroamérica y los mapas. Este es el cuerpo del trabajo. Son los temas que completan el trabajo, ¿ok? El cuerpo, el cuerpo o el contenido, ¿verdad? Es donde se exponen los temas de la investigación. Eso sí. Mucho ojo en un punto muy importante. Los temas deben tener coherencia. ¿Saben qué es coherencia? Como tener sentido. ¿Sentido? ¿Alguien más? Bueno, yo vi ideas. Sí, no tienen que hablar de cosas donde se matan gente, tal vez sí. No tienen que hablar de cosas que no tienen nada que ver con el tema. Ah, excelente, Josué. Ahí ya le dio el punto, Josué. Coherencia, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo les estoy hablando ahorita de los animales. Vengo yo y a mí se le ocurre ponerse a hablar de los animales y me cuenta que existen diferentes tipos de animales. Según su, el hábitat, ¿verdad? Donde viven, según lo que comen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en eso vengo yo y me paso a hablar sobre el fútbol. ¿Será que los animales y el fútbol tienen relación? No, ¿verdad? En sí no tendría nada de coherencia mi tema. O sea, no puedo venir yo a hablarles de un tema y después pasarme a otro. No, tiene que tener coherencia, ¿ok? Tiene que tener coherencia y relación entre sí. ¿Ya copiaron? Sí, mis. Sí, mis. ¿Cuántos? Ay, no, 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 no. Ya solo uno te cae. Sí, porque en la otra página hice lo de la carátula. Bueno, si no escribe, sigue escribiendo en el cuaderno de formación. Ah, vení. Eso sí, un paréntesis, se las acaba de cuernas sociales, pueden seguir escribiendo en el cuaderno de formación. No, 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 no se me acabó, es que aquí solo me queda un poquito para escribir lo demás. Ah. Entonces, la otra página, detrás de esta, hice lo que hicimos ayer de la carátula. Ah, nos faltan tres. Si no, sigues en otro. No hay ningún problema. Tal vez sí tienen relación. Tal vez sí tienen relación. Sí, dicen las caricaturas. Ay, pero cuando van a jugar los animales. Sí, dicen las caricaturas. Sí, pero, por ejemplo, si es un proyecto, un trabajo, ¿verdad? No, 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 no tiene mucha relación. Como el universo y el fútbol, eso sí. Ah, también, excelente. El universo y el fútbol, ¿verdad? Nada que ver, el universo y el fútbol. Nada, nada, nada que ver. Bueno, ¿ya copiaron? Puedo dejar de compartir pantalla. Ok, excelente. Bueno, les cuento que a Quinto no lo he escuchado. Solo he escuchado a José, a Hilaria y entre ratos. Entonces, les encargo, ¿verdad? Como que Cuarto anda más emocionado que ustedes. Vamos a ver. Número cinco. No he estado de tanto porque todavía tengo sueño. Número cinco. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Vamos, pues. Número cinco. Conclusiones y recomendaciones. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Me avisan cuando ya? Para poder indicarles que es una conclusión. ¿Ya? Ya mismo. Bueno. Siguiente pantalla. Conclusiones y recomendaciones. Bueno. Veamos, pues. Aquí es donde. Pueden ir copiando. Aquí es donde. Mi, me espera un ratito, porfis. Es que llaman. Ok. En eso. En eso yo termino. En esto yo termino de escribir. Ok. Ok. Aquí es donde se escriben. Los aportes personales. Sí. Y a las propuestas que llegaron. Y a las propuestas que llegaron. Ok. Terminan de copiar eso, pues. Ahora sí. Vamos con la siguiente. Número seis. ¡No, mi, no! Número seis. Ok. Los que ya terminaron. Número seis. Bibliografía. ¿Cómo se escribe bibliografía, Amis? ¿Cómo se escribe eso? Ahorita voy. Yo sé. Bibliografía. No sé. Bibliografía. Amis. Ok. Bibliografía. Grafía. Bibliografía. Y a partir de ahí. Ahí también. ¿Ya? Ok. Hillary, ¿ya terminaste? Sí, mis. Gracias. Ah, ok. Bueno. Bibliografía. Vamos aquí entonces. Vamos a borrar todo. Muy bien. Ah, pero no les expliqué, ¿verdad, mis? ¿Cómo se va a pasar a otro si no me explicó qué es conclusión y recomendación? Recuérdenme. Conclusiones y recomendaciones. Bueno. ¿No les pasa que a veces ustedes, bueno, tienen mucha, pero mucha tarea, pero no quieren hacer la tarea y quieren jugar o quieren ver tele o quieren dormir? ¿No les pasa eso? Muchas veces. Mira, es normal, ¿verdad? Normal. Porque es mucho. Suerte. Normal. Mira, pues, ¿qué pasa si viene usted y toma la decisión de venir y decir, bueno, mi tarea no la voy a hacer? Pues, igual, no sé, ¿verdad? No sé qué puede pensar usted. Y viene y toma la decisión de mejor irse a acostar, irse a dormir y no hacer la tarea. Al final, ¿cuál fue la conclusión a la que ustedes llegaron? Ay, más tarde la hago. ¿Ah? Hoy sí no escuché a nadie ustedes. Es más tarde la hago. ¿Estar qué? Es más tarde la hago. ¿Cómo era el título de mí? ¿Qué podría ser? Sí, que más tarde la hacen, ¿verdad? O la conclusión de que al final no voy a hacer nada. Punto. O otras personas que le pagan a otros. Ok. Esa es una conclusión. Eso quiere decir que es a lo que yo llegué, ¿verdad? Al punto que yo llegué, por ejemplo, en mi trabajo. El trabajo que ustedes hicieron. Vuelvo a este ejemplo. La conclusión. Pueden indicarme, ¿verdad? ¿Cuál fue el punto o la idea al final de trabajo, de todo eso? Esa es la conclusión. Y la recomendación ya sabemos, ¿verdad? Cuando ustedes recomiendan algo. Por ejemplo, este trabajo se recomienda a los chicos de cuarto. Por ejemplo, Quinto puede haber escrito eso. A los chicos de cuarto. Para que vayan aprendiendo más sobre las regiones de América, ¿verdad? Para que adelanten temas. Esa es una recomendación, ¿ok? Pregunto. ¿Quedó claro conclusiones y recomendaciones? ¿Quién es? Sí. ¿Ustedes? Ah, ok. Claro como la Coca-Cola. La Coca-Cola. La Coca-Cola no es tan clara, pero bueno. Vamos, pues. La siguiente les dije bibliografía, ¿verdad que sí? Bueno. Bibliografía. La bibliografía es donde ustedes. Vamos a escribir. Es donde se escribe el nombre de todas las fuentes consultadas. Bueno, esto quiere decir. Díganme ustedes, ¿de dónde sacamos la información de los países de Centroamérica? Cuarto. En Google News. De Google, ¿lo sacamos de Google? Tal vez de Libro. Ah, de Libro. A ver, quinto, ¿de dónde sacamos la información de las regiones de América? De Libro mismo. De Libro, ¿verdad? Muy bien. Eso quiere decir que en la bibliografía yo iba a escribir el nombre de Libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de ahí fue donde yo saqué mi información. Bueno. La bibliografía se basa en libros. Se basa en nombre... Espérenme. Me hizo nombre de Lodi. En nombre de libros. 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 Revistas. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué pasa? Ahorita voy a Alex. ¿Qué pasa cuando yo saco mi información de Internet? ¿Será que recibirá el mismo nombre o alguien sabe el nombre? ¿Qué pasa cuando yo saco mi información de Internet? No se llama bibliografía. Se llama e-grafía. ¿Ok? Se llama e-grafía. Es lo mismo. Ahorita voy con los que tienen manita levantada. Es lo mismo. Tienen que copiar todo lo que está en pantalla. Es lo mismo. Ya me hizo. En la e-grafía también escribo, también escribo el nombre de las fuentes consultadas. De las fuentes consultadas, pero estas son de Internet. ¿Ok? Normalmente nosotros consultamos... Ajá. Google, normalmente nosotros consultamos... Les voy a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Dos puntos. Consultamos... Lo que más consultamos es Wikipedia. Nosotros vamos más a Wikipedia. Si ustedes se han visto, ¿verdad? Está www.wikipedia. O... ¿Verdad? Es lo que más consultamos nosotros. Entonces, ahí es donde lo sacamos de Internet. Internet. ¿Ok? Internet. Bueno, a ver, Alex. ¿Cuál era tu duda, Alex? Perdón, ahora sí. ¿Y a mí qué significa conjuntado? Ah, aquí tengo yo. Gracias, gracias. Voy a corregir. Mis nombre de las cuentas. Gracias, gracias. Espérenme, pues. Ustedes por escribir rápido. ¿Qué? Bueno. Oh, oh. Creo que no lo voy a poder corregir. No me deja escribir. Solo que... Ah, esto se equivocó. Ajá, sí me equivoqué. Fabián, dime. Una palabra conjuntada. No, me equivoqué. Espérenme. No lo voy a poder... Para decirle que se equivocó. Lo mismo. Gracias a ustedes. Cometí un gran horror. Nah, qué horror. Es consultadas. Gracias. Es consultadas. Yo le iba a decir, pero no escribí bien. Ah, bueno, mire. Miren, pues. Es consultadas y en donde dice grafía no son fuentes, sino que es fuentes. Qué bárbara. Ay, no. Lo siento. Fuentes, fuentes. Aquí es fuentes y aquí es consultadas. No me deja escribir. Eso es lo que no me gusta de esta pizarra. Mis, para hacer el ejemplo de Wikipedia, vamos a hacer... de los que hasta Wikipedia copian mí. Sí, también. Ok. Bueno, pues. ¿Ya copiaron todo? Entonces, cuando yo saco mi información de libro, ¿se llama grafía o bibliografía? Bibliografía. Ah, excelente. Y cuando yo saqué mi información de internet. Erografía. 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 Muy bien. Erografía. Excelente. 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 Son, nos falta uno. Uno, uno. Ah, bueno. Gracias. ¿Quién no terminó de copiar? ¿Quién no terminó de copiar? Ahí estamos. Rapidito, pues. Un minuto, un minuto. Porque nos quedamos sin tiempo. Ok. Y el último número que les corresponde es anexos. Anexos. Ok. Anexos con X. Anexos. ¿Qué son los anexos? Ahorita vamos a los anexos. Espérenme, entonces. Anexos. Mis anexos es ocho. Ajá. Sí, sí. Si escribieron la grafía como... Como número siete, está bien. Anexos. Anexos, anexos. Bueno. Los anexos al final son todos aquellos... O son todos los elementos... Que se agregan para complementar la información. Ok. Son todos los elementos que se agregan... Para complementar la información. Como por ejemplo... Gráficas y fotografías. Ok. Entonces, en los anexos es ya donde usted va a agregar, por ejemplo... Algo para complementar la información, ¿verdad? Ya sean los gráficas, ya sean fotografías. Esos son anexos. Esos son anexos. Esos son anexos. Ajá. Ok. Bueno. Y aquí... Dime, Emanuel. Me despiste. Ok. Está bien. Bueno. Entonces, con esto vamos terminando. El día de mañana vamos a realizar los ejemplos. Ok. Mañana vamos a realizar los ejemplos. Entonces, el día de hoy nuevamente tampoco me va a mandar foto. Ok. Y tampoco hay tarea. Ok, Miss. ¿Sí? Entonces, el día de mañana que terminemos ya con los ejemplos, ahí sí me va a enviar foto de todo. Hoy no. De todo. ¿Sí entendimos ese punto o alguna duda? Sí, Miss, sí entendí. Ya podemos mover el cuerno. Ok. Sí entendieron. Bueno, ¿ya copiaron? Bien. Bueno. Voy mencionando su nombre y usted puede comenzar a salir de clase.